buenas robianos hoy voy a intentar ponerme técnico pero no mucho que yo solo tengo el bachillerato y voy a explicar un poco el tema de cómo conectar tu visor standalone a un pc para que puedas jugar en tu ordenador de precio ferrari con tu visor de precio fiat voy a intentar explicar las cosas sencillas más que nada porque ni yo mismo me puedo meter en profundidad para eso mejor vaya al foro que allí hay guías publicadas hay gente que sabe más del tema luego me intentaré meter en detalle un poco más profundo para el que quiera trastear vamos a leer literalmente porque a ver lo que puedo leer voy a empezar por el que para mí es la mejor solución para jugar sin cable y cuya explicación es válida para visor external o más allá de que como pueden ser las pico virtual desktop este es muy sencillo intentaré por pasos a su compra la aplicación porque si en una aplicación de tal generalmente cuesta 20 euros pero se pueden conseguir una oferta por unas 15 sea como sea si la idea es disfrutar del pc con tu visor sin cable te va a merecer la pena cada euro que vale por cierto algo que a veces la gente pregunta hay que comprar el virtual desktop de tu visor es decir en la tienda de meta web o en la tienda de pico la versión que está en steam que algo más barata no es la que quieres así que recuerda paso 1 entra en la tienda de tu visor y compra la app y la instala claro paso 2 ya tenemos la app instalada en nuestro visor ahora tocáis desde nuestro ordenador a la web de virtual desktop es decir vrdeskstop.net y allí veréis que está el icono de download streamer app tanto para windows como para mac aquí como somos gente sana nos bajaremos la versión de windows este programita ocupa poco y se instalará como un residente más es el que se comunica con nuestra app dentro del visor y deben estar actualizada a la misma versión si no tienes el streamer corriendo no podrás entrar desde tu visor al pc para ello si quieres puedes activar que se ejecuta al iniciar windows siempre y las actualizaciones no te preocupes porque se puede incluso actualizar desde el visor remotamente como veis hay que introducir un usuario para identificar con nuestro visor y aquí veréis que tenemos varias opciones que luego ya veremos más tranquilo paso 3 ya tenemos la app en el visor y el streamer en nuestro ordenador sólo necesitamos asegurarnos antes de todo que estemos en la misma red aquí algunas nociones básicas para que todo vaya lo mejor posible tu ordenador seguramente de sobremesa debes tenerlo conectado por cable ethernet al router o punto de acceso que vayamos a usar para nuestra conexión podemos tener un segundo router o punto de acceso específico hay routers muy baratitos y buenos que podemos tenerlo para esta tarea y no tenerlos congestionados por conexiones de varios aparatos que tengamos en casa el router que vayamos a usar como debe ser wifi 6 tendrá dos bandas la de 2.4 gigahercios y la de 5 gigahercios si tienes un flagrante router wifi 6e tendrás una tercera banda de 6 gigahercios lo más sencillo es que desde la configuración del router entre y le ponga un nombre que te diferencie cada banda así cuando quieras conectarte al wifi sepa identificar a cuál te quieres conectar en el caso de una square o square 2 o un visor pico lo ideal es conectarse a la banda de 5 gigahercios si es posible en exclusiva para ellos si tienes una square pro o west 3 puedes probar y conectar a la banda de 6 gigahercios si tienes un wifi 6e si no con la banda de 5 gigahercios también funciona así que lo dicho todo en la misma red el ordenador nuestro router y nuestras gafas conectadas por wifi por cierto nuestro internet o sea la velocidad a la que conectamos internet por fibra lo que sea no influye en nada para esto aquí solo nos importa la conexión wifi como tal no la conexión internet que solo es relevante si el juego lo va a usar para jugar online pero no tiene relevancia para hacer streaming desde el pc al visor paso 4 ahora si desde el visor podemos entrar en virtual desktop y si todo está bien veremos que hay un ordenador disponible y conectarnos y veremos en escritorio plano y podremos usar ya el pc si queremos si pulsamos en nuestro mando el botón de acciones saldrá la ventana de configuración de virtual desktop desde allí podremos lanzar este vr directamente o si vamos a la pestaña de juegos podemos lanzar los juegos directamente desde allí incluidos los de la tienda de oculus pc en teoría si los lanzamos desde este menú es mejor y menos problemático y bueno hay muchas cosas que podemos configurar pero para eso lo dejaremos para parte final del tutorial donde nos pondremos más técnico cuatro sencillos pasos ya podemos disfrutar de la pcvr sin cables ahora explicaré el link por cierto no sé cómo es la solución nativa de pico pero supongo que deben ser unos pasos muy parecidos paso 1 ya que comentamos la solución nativa inalámbrica del visor aquí no necesitamos instalar apps en el visor pero si tendremos que instalar software en el pc en el caja de las que es el software de oculus desktop que ejerce además de tienda de pc para visores picos desde la web oficial hay que descargar el streaming assistant que será el que se comunique con el emisor paso 2 nuevamente y para no repetir aquí sería lo mismo que lo que conté antes en el paso 3 todos los temas de la red de iro wifi y asegurarnos que estamos en la misma red paso 3 pues ya es simplemente desde nuestro visor activar irling o streaming assistant y debería automáticamente conectarse a pc a través de ello no puedo comentar muchos típicos pero por ejemplo desde irling si es conocido que hay gente que le va mejor que virtual desktop hay gente que le va peor o igual a mí por ejemplo me suele dar más problemas eidling y uso virtual desktop que no me suele dar ningún problema eidling además es conocido por muchos usuarios que cuando meta le da por actualizar firmware de las quests a veces al que le iba bien le va a regular y al que iba a regular le va bien pero bueno es una solución gratuita nativa así que siempre vas a disparar esta opción si la necesitas o no quieres comprar virtual desktop lo veis es sencillo quería dar otra alternativa aunque hace muchos años que no la pruebo pero si alguno quiere estas soluciones gratis y además externas desde side quest se puede conseguir alvr o air light vr muy configurable también hay gente que lo prefiere incluso por encima de virtual desktop estas son soluciones para usar el visor en pc sin cables pero aunque sea muy sencillo no no olviden que a través de un cable usb si tienen el ordenador instalado ya sea o cruz desktop o streaming assistant pueden conectar el visor directamente por cable para no depender de wifi qué sentido tiene esto bueno por cable se puede exprimir más los anchos de banda y conseguir más calidad de imagen a costa eso sí de estar atados cables como azul luz pero para determinados juegos como simuladores es casi siempre una mejor opción y recordad estos visores usb con streaming es decir no es como un cable de playport siempre tendremos un poco de pérdida de calidad y nitidez de imagen porque estamos un viendo imagen comprimida además algo que ya comentaré más adelante subir un poco más los requerimientos de la gpu para pc pero eso lo dejaremos para la parte avanzada de este tutorial te ha dicho sea de paso se me está haciendo más largo que un video simple